Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Pedro Poo, junto con el movimiento Teampatriota, da un discurso frente a la moneda para presentar sus propuestas y visiones políticas. En un contexto de creciente descontento ciudadano con la corrupción y la inseguridad, Poole emerge como una figura polarizadora, prometiendo medidas drásticas para abordar los desafíos que enfrenta el país. Acompañado por el teniente Claudio Crespo, quien ha sido blanco de persecución por parte de jueces con agendas políticas, Poole se prepara para exponer una plataforma política que busca atraer a aquellos que anhelan un cambio radical en el panorama político nacional. Entre otras propuestas, promete hacer trabajar a los presos, perseguir a los profesores adoctrinadores de izquierda, rostros de televisión de la pauta y despedir a la gente contratada por este gobierno y el de Meshaw Bachelet. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Cuando lleguemos al gobierno vamos a echar cagando a los 90 mil hueones que contrató esta mierda de gobierno, vamos a echar a los 850 mil empleados públicos que contrató la buena de Meshaw Bachelet. Cuando lleguemos al gobierno que tiemblen los dos conchaficantes porque los vamos a perseguir y suicidar. Que tiemblen estos rostrillos de televisión como Jugo César y tantos periodistas de cocotillas porque también no queremos justicia, queremos venganza y nos vamos a vengar de esta manada de conchas de su madre que han arruinado a este país. Nos vamos a perseguir a donde estén. Le vamos a quitar toda la plata que le robaron a este país que tienen en el Banco del Vaticano y en otros paraísos offshore. Así que tiemblen señores porque el pueblo está despertando, tiemblen políticos de mierda porque los pupas de Chile están aquí y vamos a ir a sus casas. Nosotros somos más espectadores que nos pongamos de acuerdo y a los empresarios, a los empresarios, cuidado porque el sol tiene que brillar para todos. A esos que les gusta ganarse la platita fácil, esta guayita va a cambiar cuando nosotros lleguemos al gobierno. Cuando nosotros lleguemos al gobierno vamos a hacer mierda al estado de Chile, al estado ladrón. Cuando lleguemos al gobierno la benzina va a costar la mitad porque le vamos a sacar todos los putos impuestos. Cuando lleguemos al gobierno no se van a enriquecer con las enfermedades y con los remedios del pueblo chileno porque le vamos a sacar el IVA. Cuando lleguemos al gobierno vamos a echar cagando a los 90.000 hueones que contrató esta mierda al gobierno. Y cuando lleguemos al gobierno vamos a echar a los otros 150.000 empleados públicos que contrató la buena Navaschilé. Cuando lleguemos al gobierno que tiemblen los narcotraficantes porque los vamos a perseguir y fusilar. Cuando lleguemos al gobierno que tiemblen los que están presos flojos de mierda porque no los vamos a mantener, los vamos a hacer trabajar a los guiones. Cuando lleguemos al gobierno que tiemblen los profesores, los adoctrinadores de izquierda porque los vamos a perseguir. Cuando lleguemos al gobierno que tiemblen estos rostrillos de televisión como Jugo César y tantos periodistas de cocotillas. Porque también no queremos justicia, queremos venganza y nos vamos a vengar de esta manada de conchas de sumares que han arruinado a este país. Nos vamos a perseguir a donde estén. Le vamos a quitar toda la plata que le robaron a este país que tienen en el banco el Vaticano y en otros paraísos offshore. Así que tiemblen hueones porque vamos a llegar. Nos va a costar un poco, pero esta es la verdadera revolución. Nosotros somos la revolución, no ellos. Y va a ser sin perdón y olvido. ¿Dónde están los millones de toa? ¿Dónde están los millones de toa? Durante su discurso, Pedro Púl desglosa detalladamente su plan de acción, enfocado en erradicar la corrupción y restaurar la seguridad en el país. Junto al Team Petriora, propone una purga en el aparato estatal, con la eliminación de los empleados públicos contratados durante gobiernos anteriores. Lo que representa un desafío directo a la estructura de poder establecida. Además, aboga por una postura firme contra el narcotráfico, proponiendo penas severas para quienes perpetúen esta actividad criminal. Mientras que promueve la rehabilitación a través del trabajo penitenciario como parte integral de su estrategia para enfrentar la delincuencia. La inclusión del Teniente Claudio Crespo en este evento aporta una dimensión adicional al mensaje de Púl. Crespo, quien ha experimentado la persecución política y judicial por su activismo contra la corrupción, personifica la lucha por la justicia y la transparencia en el sistema. Su respaldo a las propuestas de Púl refuerza la narrativa de un movimiento que desafía el statu quo y busca devolver el poder al pueblo, en oposición a las élites corruptas y a las instituciones que han perdido la confianza de la ciudadanía. En conclusión, el discurso de Pedro Púl, respaldado por el Teampatriota y el Teniente Claudio Crespo, representa un llamado a la acción para aquellos que buscan un cambio radical en la política nacional. Aunque sus propuestas son controvertidas y pueden generar división en la opinión pública, encuentran eco entre aquellos que se sienten marginados por un sistema político percibido como corrupto e ineficiente. La presencia de Crespo, como símbolo de la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, refuerza la credibilidad y la determinación del movimiento, consolidando su posición como defensores de la justicia y la integridad en la arena política. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.